La mañana de este miércoles, un comando armado integrado por 80 personas vestidas con ropa tipo militar, y encapuchados, irrumpieron en una cárcel de Coyuca de Catalán, Guerrero, para liberar a un jefe criminal, identificado como Samuel N., alias El Vago. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 7 de la mañana, cuando el comando armado de la familia michoacana, llegó al penal, retuvo al director, desarmó a los custodios, se hizo con el control momentáneo del centro que depende del gobierno estatal, y salió de allí sin mayor problema. Medios señalan que también otros 8 internos aprovecharon el momento para escapar, situación que no han confirmado las autoridades. Al parecer, el grupo criminal tomó como rehenes al director y al encargado de la seguridad del centro, mientras salían a comprar comida, situación que obligó a los custodios, tres en total, a deponer las armas. Cabe destacar que Samuel N., alias El Vago, presunto líder de una banda de secuestradores, había sido detenido apenas dos días antes, el 5 de diciembre, en Chilpancingo. Tras su captura, un juez de control, pidió que el detenido fuera trasladado a Coyuca de Catalán, a pesar de que existía un alto riesgo de que se fugara de ese penal, lo cual finalmente sucedió con la irrupción de un convoy de 80 hombres armados, a bordo de varios vehículos. Finalmente, en la zona se desplegó un fuerte operativo del ejército mexicano, y policía estatal, para detener a los delincuentes.